Anoche Ventanita rosada Te dije cositas lindas mi amor ¿Por qué no me das un beso mi vida? Al son del merecumbe pa' gozar Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita Qué cosa maravillosa Hay cositas lindas mamá Mi vida, qué lindo tu cuerpecito Bailando este meneíto Yo sé que tú me dirás Con merecumbe pa' bailar Al pie de tu ventanita rosada Ay, rosadita Te dije cositas lindas mi amor Ay, mi amor, qué lindo tú eres ¿Por qué no me das un beso mi vida? Un besito en la boquita Al son del merecumbe pa' gozar Merecumbe pa' gozar Así Oye, qué rico mira Que vamos todos a bailar Menecumbe de Cuba Ay, cositas lindas mamá Oye, qué rico mira Ay, cositas lindas mamá Menecumbe de Cuba Ay, cositas lindas mamá Menecumbe pa' gozar Así Ay, cositas lindas mamá Menecumbe de Cuba Ay, cositas lindas Así Ay, cositas lindas Así Ay, cositas lindas mamá Menecumbe de Cuba Ay, cositas lindas mamá Menecumbe de Cuba Anoche 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 Soñé contigo Soñé una cosa bonita Qué cosa maravillosa Ay, cositas lindas mamá Mi vida Qué lindo Tu cuerpecito Bailando Este veneíto Donde Que tú me dirás Son del merecumbe pa' bailar Son del merecumbe pa' bailar Ay, cositas lindas Menecumbe de Cuba Ay, cositas lindas Así Ay, cositas lindas mamá Así Al, cositas lindas mamá Oye, qué rico Mira que vamos todos a bailar Al, cositas Son del merecumbe pa' bailar Al, cositas Son del merecumbe pa' bailar Al, cositas Son del merecumbe pa' bailar Al, cositas Menecumbe de Cuba Son del merecumbe pa' bailar Al, cositas lindas mamá 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 Al, cositas lindas mamá